En otras informaciones, desalojaron al pastor y los miembros de una iglesia evangélica después que las instalaciones donde realizaban sus cultos se incendió este pasado viernes. Lorena Rodríguez nos amplía esa información. Después del incendio que se registró a la madrugada del viernes en las instalaciones del antiguo Cine González, el pastor de la iglesia de Dios Pentecostés y sus miembros fueron desalojados este sábado en horas de la mañana del edificio que era utilizado desde hace 20 años para dar a conocer la palabra de Dios. La medida fue tomada por cuestiones de seguridad de quienes concurren el lugar. Nos dijeron que por medida de seguridad, por un desplome que pudiera haber de las paredes, podían tener problemas. Entonces ya el edificio ya está completamente clasurado porque van a meter técnicas caninas y muchas cosas más y siguen las investigaciones. Pero ya no podemos estar en el edificio. Dicen que las paredes están recalentadas, que puede haber un desplome del edificio porque las paredes se están cayendo y no sé lo que puede ocurrir después. Entonces, estamos gestionando, ¿verdad? Que dice el señor que los que amamos a Dios las cosas nos ayudan a bien, que nos faciliten un terreno, ¿verdad? Para poder instalarnos y comenzar a levantar la casa de Jehová. La zona estará resguardada por la Policía Nacional. Mientras tanto, los miembros de la iglesia se concentrarán en otro lugar para celebrar los cultos. Empezamos a hacer los cultos en el lobby, pero ya no lo podemos hacer. Así que nos estamos trasladando de un hermano, un amigo, al canal JVN, canal 39, del canal 2, de esquina Lago, media abajo. Ahí vamos a estar en los estudios del canal JVN de Televisión, donde el reverendo Manuel García vamos a estar efectuando nuestro culto. Según el pastor de la iglesia Ramón Brenes Gutiérrez, el último culto lo presidió siete horas antes que ocurriera el siniestro. Mediante las oraciones al creador, agradecía una y mil veces que no hubo víctimas que lamentar. Con imágenes de Ángel Ruiz en Acción 10, Lorena Rodríguez Torres. Aún no está completamente claro las causas que originaron este siniestro que dejó, bueno, en llamas el histórico Cine González. Nuestra solidaridad con esa comunidad cristiana que se reunía desde hace varios años para alabar, para adorar a Dios. Esperamos que también esas peticiones de un espacio adecuado en donde poder desarrollar sus actividades, pues, sea escuchada también por las autoridades. Por supuesto.